Má, muévese, muévese Má, muévese, muévese Má, muévese, muévese Má, muévese, muévese Má, muévese, muévese, muévese Baja donde salgo, si te lo vengo aquí, mamá Te quiero perdida, tu cuerpo acariciar Pero no salvo siempre la pelea de aquí, mamá Te quiero perdida, tu cuerpo acariciar Te acaricio, te llamo en caricia Buenas noticias, ya tienes misión Te acaricio, te llamo en caricia Buenas noticias, ya tienes misión Te acaricio, te llamo en caricia Saben que tu cara solo te pone en baralla Te acaricio, te llamo en caricia Quiero una noche contigo Mamá, la temperatura nos va a hacer dudar Te quiero tocar, tu cuerpo acariciar Cuando te suelta, no lo pienses más Quiero una noche contigo, mamá La temperatura nos va a hacer dudar Te quiero tocar, tu cuerpo acariciar Cuando te suelta, no lo pienses más Cuando te suelta, no, lo pienses más Que tú no quieres tocar, pero bueno Que tú no quieres cuidar Pero por favor Dominiko Lo heavens no wiadomo, no quieres todo No te会es con el mundo No te voy a tocar, pero bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!